Música Bueno familia, nos encontramos en las instalaciones que la Asociación Rebalaje nos ha preparado para esta Feria del Palo 2011, tenemos aquí a su presidente Manuel Benavides, Manuel buenas noches Buenas noches Manuel, que nos cuenta, que nos cuenta, vamos allá Pues nada, que aquí estamos ofreciendo lo que tenemos, el pescaíto muy bueno y además ganar un durillo para seguir construyendo nuestra asociación que como tú sabes, no nos dan subvenciones porque es una asociación joven, que por lo visto tiene que tener más de dos años no lo tenemos, la he cumplido ya, pero bueno poquito a poco, Manuel poquito a poco Bueno, hacía ya un tiempecillo que no venía por aquí, veo que había descentado bastante las antiguas instalaciones de Cruz Roja del PECOMAR, ¿no? Claro, para que los mayores tengan donde estar, esa partidita reunirnos con la gente del barrio y puedan ver los problemas que tenemos en estas causas Tenemos por delante la recta final de la Feria del Palo nos queda la noche de hoy que bueno, se preverá bastante flojita porque mañana es día de currelo pero tenemos viernes y sábado ¿Qué tiene que decirle aquí a los paleños para que se acerquen en masa? Les quiero recordar tanto a la gente de las proteídas como a la gente de la playa que somos una asociación que llevan dos años trabajando por ello que no se olviden de que tienen que venir a hacerse socios que los necesitamos porque estamos trabajando con mucho esfuerzo para poder hacer la obra ya que ellos se olvidan de que estamos ahí trabajando para ello os digo a ustedes que vengáis disfrutéis de vuestros pescaditos de Málaga muy bien guisados y de la atención que os vamos a tener porque llevamos dos años cuidando de ustedes Ustedes han dicho Manuel, sería tan amable enseñándonos las instalaciones Sí, sí Bueno, tenemos por aquí la barra tenemos la barra con su grifo para tirar cervezas Señor Modesto Buenas noches Señor Pico a los amigos de Facebook Pico Pelayo La bebida de Navarra la bebida no tenemos documentos licores fuertes nada más que vino y cerveza y pero sí o sí tenemos unos cuantos tipos de vino que viene todo muy bien fresquito con estos calores y bueno pasa por ahí que están en la cocina un poco nerviosos Vamos para la cocina aquí tenemos a nuestras cocineras nuestras cocineras y la señora secretaria la boca y nuestra cocinita bueno, veo que os han dejado una cocina muy apañada ¿no? la hemos dejado bueno, es verdad entre todos y todas entre todos y todas bueno, pues explicaros un poquito aquí en qué consiste la tarea de una cocinera de feria bueno, le atendré al cliente según lo que pida hombre ¿y qué es lo que más están demandando los clientes? el pulpo sobre todo el pulpo sobre todo el pulpo tenemos pulpo con cebollado pulpo con tomate y pulpo picante ¿y quién es el encargado de meterle la paliza al pulpo? ese es Manolo ese es Manolo, ¿no? y la señora y la señora de Manolo de guisarlo ajá Manolo, me han dicho por aquí que eres el encargado de darle la paliza a los pulpos, ¿no? sí, bueno, más que yo es mi señora la que le da la paliza a los pulpos y a mí a uno y a otro y luego pues consigues sacar un pulpo muy bueno ¿sí? vamos, lo vamos a explotar es el pulpo de la vela pero eso por por la mía por los rebalajeros por los rebalajeros por los rebalajeros bueno, señor presidente y en esta recta final como hemos comentado antes ¿tenemos prevista alguna actuación de algún artista paleño aquí en la sede? aquí estamos en ello a ver si aparece algún voluntario que quiera cantar o si no yo le ofrezco un cantecito al que venga va a actuar el niño rebalaje el niño rebalaje Manuel Belavide pues nada señor presidente señoritas cocineras encantado de verlas y nos pasamos ahora dentro un ratito con los compañeros hasta luego ¿se está poniendo nerviosa? ¿se está poniendo nerviosa? sí, 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 sí hoy, 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 hoy con el entrenamiento que tenía más que nada vaya vaya cartuchito de pescado un cartuchito de adobo bueno, ya están entrando las paletas a la regoladera ¿qué les trae a esta sede de la asociación? ¿qué les trae a esta sede de la asociación? ¿qué les trae a esta sede de feria? tomarnos algo tomarnos algo aquí la defensa de la asociación ¿a través de quién o cómo se han enterado de la existencia de esta caseta? hombre Manuel señor presidente 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 como siempre avisando a la gente hay unos precios populares ¿verdad? los precios muy buenos y y sobre todo me gustaría que cojiste para que sepa la gente el origen de rebalaje que estamos trabajando gratuitamente y esto es un certamen donde y la aportación y nos entreguéis para las comidas y bebidas las que ofrecemos gerar íntegramente para para el local no cobramos arriba la peña rebalaje coño si 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 bueno habiais asistido antes a la caseta habiais estado aquí en otro por supuesto y el día ayudando aquí hemos hecho aquí con mi presidente hemos estado ayudando aportando lo que se puede desde que día habiais empezado a rimar el hombro ellos llevan ya mucho más tiempo que yo pero yo aquí he estado una semana un poquito ayudando a piñón pero vamos que que le pediría a los paleños para que se acerquen que existieran sobre todo un poquito de ayuda porque necesitamos un poquito de dinero para seguir manteniendo esto y poder emerger esto para arriba nada viva la caseta de rebalaje viva aquí aquí a este a este a este feriante lo vimos ayer por la peña madridista no ha salido en pantalla ahora habla ha salido ha salido vamos a comer un poquito de pescaíto que mi mamá lo hace y a disfrutar de los ferias que ahora después viene el Mickey el Dian hombre mi Mickey el Dian y que a disfrutar de la feria del palo señores viva viva el palo que viva 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 bueno chicos pues nos vemos mañana en facebook ¿no? muy bien a primera hora como siempre y 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 CC por Antarctica Films Argentina